y hubo una vez una historia de amor llena de promesas y esperanzas dos almas llenas de pasión y sueños se amaron con fuerza con ternura cada instante cada detalle marcado por la euforia del primer amor pero con el paso del tiempo las diferencias comenzaron a surgir a pesar de su amor los obstáculos comenzaron a ser más grandes que sus fuerzas las promesas y esperanzas comenzaron a desvanecerse fue entonces cuando ambos decidieron decir adiós el final de su historia llegó dejando a ambos con el corazón roto y el alma vacía pero acaso el amor es siempre felicidad acaso el amor no es también aprender crecer cambiar el amor de ellos no perduró pero cada uno se llevó una parte del otro una lección aprendida un crecimiento obtenido la tristeza del final no borra la belleza del camino recorrido así que no importa si una historia de amor no resulta como esperabas siempre puedes aprender de ella siempre puedes crecer cada historia de amor es única y cada final es un nuevo comienzo la moraleja de esta historia es que cada final de una relación no es un fracaso sino una oportunidad para aprender y crecer cada persona que entra en tu vida cada amor que experimentas te da algo una lección una memoria una parte de ti que no sabías que existía no te desanimes si el amor no funciona como esperabas no todas las historias de amor están destinadas a durar para siempre pero eso no las hace menos valiosas mantén la esperanza sigue adelante y recuerda siempre habrá una nueva oportunidad para el amor gracias por unirte a nosotros en esta historia si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este recuerda cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer hasta la próxima